La Cámara Registro de TBR en la Sociedad Rural. La Sociedad Rural en Silentidad, ¿qué significa? Digamos, para mí lo que significa la Sociedad Rural como tal, me parece que es una estructura de poder muy importante que, digamos, siempre lo ha demostrado a través de los diferentes gobiernos, la capacidad de lobby que tiene. Mira acá a la gente importante, ¿ves? No, mirá. ¿Cómo lo reciben a Duval de acá en la Rural? Bien. ¿Bien? Sí, sí. Yo creo que todos los que estén contra Kirchner los van a recibir bien. Que te quede claro. Así, básicamente. Claro. ¿Qué cree usted de Kirchner? ¿Qué creo yo de Kirchner? Quiero odio. ¿Está filmando o no está filmando? Sí, claro. ¿Se acuerda? El año pasado. El anterior. El anterior. El anterior, hace dos años. Que les expliqué que había comprado todo en Eleven. No puedo dejar de notar el pin de la Nueva Argentina. Este lo compré. En Once. Sí, creo que en Once. En Eleven. Todo el pin, los guantes, todo en el Once, en Eleven. Pero este año lo trajimos a papá. ¿Algo nuevo compró la señora? No estamos para gastos este año. El año pasado, me gastaron. Pasó de Eleven a Salti. ¿A dónde? A Salti. ¿Qué Salti? ¿La Salada? Ah, Salti. La Salada. Y la trajimos a mamá este año. ¿La ropa de mamá es de la Salada? Sí, es de la Salada. No, querida. Yo compro en la Reserva Provincia de Santa Fe. Más lejos que la Salada. La Salada es distinguida. Lo nuestro no puede ser. ¿Es una historia de amor? Pero sí, porque está la casualidad. Me está tirando. ¿Qué? Se pierde el pelo, pero no las mañas. Reunión de zorro, matanza de gallina. Estamos con el segundo, con el vicepresidente de la Rural. ¿Alguna calle anexada a su propio terreno también? Nada todavía. No, no entré en ese remate todavía. ¿Le tocan los presidentes de la Rural nada más? Sí. ¿Qué puede decir al respecto hablando en serio? Sobre la denuncia que se hizo sobre Violcati, de anexar dos calles públicas a su terreno ahí en Casares. No tenía ni idea que había hecho eso. ¿Qué tipo madre? Pero es una barbaridad. Yo no estoy preguntando en serio. Pero a mí me parece una cosa espantosa. No entiendo cómo pudo haber hecho eso. Voy a tener que hablar con él. Página 12. Piquetero VIP. El presidente de la sociedad rural, Hugo Biolcati, cerró el tránsito de dos caminos públicos e incorporó esa superficie a su ya extensa propiedad. Sobre esas calles anexadas, ¿qué puede decir al respecto? Yo siempre decía a tu colega de allá que creo que cualquier dirigente tiene que tener calles. Si no tiene calles, un dirigente fracasa. Leemos en crónicalocal.com, un diario digital de Carlos Casares, lo siguiente. Luego del escrache, Violcati abre la calle. Máquinas de la Dorita sacaron este martes las tranqueras sobre la calle pública que la estancia se había apropiado. ¿Abrirán también la calle provincial lindera a la vía del ferrocarril Sarmiento, cerrada desde hace años? Cualquier dirigente tiene que tener calles. Si no tiene calles, un dirigente fracasa. Sos tan fashion, siempre en buena compañía. Y ni te diste cuenta que te perdiste la mía. Estás tan guau, estás en el tapete. Y no querés que nadie te baje el copete. Y se vayan las retenciones, todas. ¿Todas? Todas. ¿Cómo todas? Todas las retenciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque así vamos a salir adelante. ¿Todos vamos a salir adelante? Sí, todos. El tema de las retenciones me parece que tendría que estar relacionado a ver cómo se va a juntar el dinero para redistribuir entre los que menos tienen. A ver, no retenemos, está bien. ¿Cómo juntamos los otros? Es decir, cómo se van a financiar los hospitales, la escuela pública y todo. Me parece imprescindible, digamos, que los que menos tienen. Si no, la brecha es cada vez más grande. Es una forma, digamos, de precarizar más a la gente que no tiene recursos. Todos quieren tener su teléfono en su lugar, todos quieren comer, todos quieren comprar zapatillas, todos quieren eso. La gente termina haciendo lo que más tienen, negreando. Uno no paga los impuestos, otro roba. Digamos, diferentes niveles de robo, pero ahí estamos. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? Hay que eliminarlas. Ahí me enganchaste, ahí me enganchaste. Ah, sí. Ahí me enganchaste. Hay que bajarla. Hay que eliminarla. Bajarla el soja y eliminarla el soja. ¿Vos querés comer bien? ¿Querés comer más barato? Mirá lo que pasó con la carne. Prohibieron las exportaciones de carne y ahora tenés que ir a pagar un pif de lo que... Un disparate. Preguntále a doña Rosa, acá, preguntále a la señora cuánto valés. Yo no soy doña Rosa. Doña... No sé, usted no sé quién es, yo no sé quién es. ¿Vicepresidente de la Roca? Qué lástima. Yo que quería entrar en una amistad terrenal, así. No, no sé ninguno. Ay, qué malo. Es peor que vos. No, no, eres 10. Ah, mira vos. Sos un grande. Sos un grande. ¿Por qué? Porque preguntá lo que nadie puede preguntar y decir. Sí, pregunten, pregunten, pregunten. Pregunten, pregunten. Está muy bien. Pregunten. ¿Qué más tiene sabor la señora? Pregunte usted, aproveche. No, nada. Ya está todo dicho. Bueno, impresionante el chiste de Biolcati, ¿eh? Yo también me quedé pensando en el chiste, en la humorada de Biolcati cuando... En el cinismo de Biolcati. Sí, bueno, claro. En el cinismo, en el cinismo bruto y crudo. Bueno. ¿No? De Biolcati. ¿Puedo terminar? A mí me parece que va emergiendo en la figura de Biolcati un liderazgo que no existe por el momento en la oposición, ¿no? Y hace meses que nos preguntamos cuál es el proyecto de la oposición, ¿no? De un lado hay un proyecto que lo tenemos más o menos claro, la dirección, por lo menos hacia dónde va. Y del otro lado no sabemos muy bien cuál es porque los dirigentes políticos se quejan contra el kirchnerismo pero no ofrecen alternativas o por lo menos no explican qué tienen en mente. Y yo creo que ahora, después de la foto, ya todos tenemos un poco más en claro qué tienen en mente. No sé si tienen en mente algo pero por lo pronto adhieren al modelo agroexportador que propone Biolcati. Ahora, a mí me daba, ayer los veía y me daba hasta vergüenza ajena, ¿no? Porque me parecía que era un arrastrarse, ¿no? A los pies de la corporación. Había que estar ahí escuchando decir a Biolcati que la política no sirve para nada y que la política es la que genera pobreza para después rejuntar los votos. Hay que ser dirigente, hay que ser dualde para estar sentado ahí y escuchar eso, ¿eh? Y dijo algo, perdón, una frase también que me contaste, yo no la escuché textual, los gobernantes pasan, la tierra queda. Ah, eso lo sacó de la Biblia, sí, que es muy impresionante. Los gobiernos pasan, la tierra queda, porque él, como es el dueño de la tierra, cree que es la tierra. Claro. Biolcati también pasará, lo heredarán. Él cree que es la patria y cree que es la tierra. Es más, es más que la tierra. Él es dueño de la tierra, son dueños de todas las cosas. Por eso, el otro, el vicepresidente, dice, quise hacer una amistad terrenal. Ellos están por encima. La tierra les pertenece, las libertades les pertenecen, la gente les pertenece. Y nomás que no le dijo enterrar la batata, porque si no... Las calles, las calles también les pertenecen. Por eso, ellos toman, se apropian. Ese comentario cínico que dice Sandra, en mi barrio diría, qué hijo de puta. Porque realmente... ¿En qué sentido? Yo a la cara, no quedó claro el sentido. Sí, no, te digo que ese chiste, es más, lo ligo mucho al discurso, donde no sabés si es una genialidad o una monstruosidad, o si se lo escribió el maestro del terror, ¿no? Y en esa foto, en las presencias... Yo me quedé mucho, muy impactada, además de las barrabasadas que dijo y del cero mea culpa, de las presencias que estaban ahí, ¿no? No sé, me... Las presencias políticas, voy a decir, de Eduardo, de Macri. Sí, 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 de cada... Y aparte, viste cuando dice don Mauricio, ¿no? Claro. Don Eduardo, don es... Siempre. Como el epíteto mafioso, por excelencia, la idea de don... Venía a recibir al infante Isabel. Venía a ver. Y además, yo pensaba, a partir de ahora, y relacionándolo con este proyecto que se empieza a esbozar, digamos, de esta columna de la derecha cada vez más claramente definida, que va a, con perdón de la palabra, encabezar justamente Eduardo Eduardo, Eduardo, donde está, digamos, que ya dijo que hay que perdonar a los militares, donde ahora es amigo de la sociedad rural, y donde de alguna manera, y en paralelo, además de a la derecha, Eduardo Dualde, hoy José Pablo Feinman en la contratapa de página, explica...